Esta última agresión de Estado mexicano contra la periodista Carmen Aristegui ya marca tendencia. No es un caso aislado. Son muchos los periodistas que han sido perseguidos, que han sido reprimidos o asesinados, sobre todo en Veracruz. Pero esta última agresión ya marca una tendencia que nos lleva a pensar que no es posible ya esperar de ningún medio que a Carmen la puedan recibir ahí, sino por qué no pensar en la sociedad civil, un medio alternativo que pueda ser sostenido por todas y por todos, por mucha gente. Nosotros podemos y nos juntamos financiar una empresa sin necesidad de estar pidiendo favores o concesiones a empresas que están presionadas por el Estado. Creo que es el momento de aprovechar esta coyuntura, esta crisis, para decirle a Carmen que cuenta con el cariño de muchos mexicanos, muchísimos mexicanos, que es una periodista de las más importantes en México y que queremos que ella encabece una empresa, que nos diga cómo y ahí estamos para apoyarla. Somos millones las personas que queremos sumarnos a esa nueva empresa y ser, por qué no, socios de una empresa libre que pueda tener una libre expresión, con dignidad y apoyada por la sociedad civil. Adelante Carmen, estamos contigo, te seguimos.